Bienvenidos a otro capítulo más de Michoacán Intercultural. En las sesiones anteriores ya hemos aprendido cómo se pronuncian algunas palabras, cuál es la pronunciación o los sonidos de cada una de las grafías que tenemos en Purépecha. Hemos aprendido cómo estructurar una oración, cómo hacer una pequeña oración, dependiendo de lo que queramos decir. Ahora vamos a empezar con las sesiones ya un poco más interactivas. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues a partir de ahora vamos a ir, en las sesiones vamos a ir aprendiendo ya oraciones específicas, palabras específicas, dependiendo de situaciones específicas. Y bueno, también todo lo que ya hemos aprendido anteriormente, pues nos va a ayudar un poco a entender la lógica y la estructura de las palabras, pero también ustedes van a poder ir identificando quién está hablando, en qué momento se está hablando, de qué estamos hablando. Entonces, por eso es que eran importantes las sesiones anteriores. Y ahora vamos a iniciar con esta otra parte, con una sesión básica, que son los saludos. Hay una manera específica de saludar dependiendo de la hora o del proceso del día, ¿no? Podríamos llamarlo así. ¿Por qué? Pues no es la misma forma de saludar cuando es en la mañana o cuando es en la tarde. Cada uno de los momentos del día tiene una forma particular para saludar. Entonces, vamos a ir identificando en el pizarrón, con los dibujitos nos van a ayudar a identificar cómo saludamos dependiendo de la hora del día. Entonces, vamos a utilizar para antes de mediodía, vamos a utilizar la palabra NARERANDESK. Recuerden, cuando estamos viendo una N acompañado de una T, generalmente esta T la vamos a leer como D. Por eso es que vamos a escuchar decir NARERANDESK. Eso es para el saludo de la mañana. Después de mediodía, hasta antes de que se oculte el sol, la forma de saludar es NARCHUSKUSK. Eso sería un equivalente a decir más o menos buenas tardes. Entonces, esto lo utilizamos después de mediodía, la segunda, después de mediodía, hasta antes de que se meta el sol. Y la última, que es NARCHURENCHASK, o NARCHURECUARESK. Puede tener algunas variaciones dependiendo de las comunidades. Esta la utilizamos para saludar en la noche. No es la forma de llegar y saludar en cualquier espacio. La forma de responder es similar para los tres. La forma más común de responder es SESKATÚ o SESKACHÁ. Esto va a depender de... Utilizas el T cuando la respuesta es a alguien que le tienes mucha confianza o lo que coloquialmente le llamamos hablarle de tú a alguien. Cuando respondes de una forma respetuosa o a una persona mayor o lo que en las comunidades tenemos como a los padrinos, a alguien a quien respetamos, utilizamos la segunda forma que sería CHA. Esta es para una respuesta de respeto. Entonces, la respuesta puede ser SESKATÚ o SESKACHÁ. Esta es la forma de responder a las tres preguntas. Son las formas más sencillas de responder y las formas más sencillas de saludar. Entonces, estas tres las vamos a utilizar para saludar dependiendo de la hora del día o el momento del día en el que estemos. Ya les compartimos cuáles son las formas de los saludos dependiendo del momento del día en el que estemos. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio con Irasú. Irasú es una de las compañeras que nos ayuda con los videos y que también está aprendiendo purépecha en todas estas sesiones. Y vamos a hacer nuestro primer y pequeño ejercicio a ver qué tal nos funciona. ¿Sale? Bueno. Irasú. ¿Narerandisque? SESKACHÁ. ¿HITUN SES? ¿Nar chuscuski? SES chuscuski. ¿HITUN SES? Ajá. ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? ¿HITUN KANIC SES? Dios maya mirasú. ¿Ven? Es sencillo poder hacer estas pequeñas conversaciones. Poco a poco iremos aprendiendo después de las estructuras. Esto siempre es un poco complicado, pesado, pero no se desesperen. Poco a poco iremos aprendiendo más formas, pequeñas cosas que iremos agregando a estos videos. Entonces, muchas gracias. Gracias, Irasú. Y en las siguientes sesiones aprenderemos otras cosas. Irasú nos seguirá apoyando en las pronunciaciones y en los pequeños ejercicios y conversaciones. ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? ¿HITUN SES? Después de la clase que tuvimos hoy, hay una cosa importante que debemos recordar también, y esto tiene que ver con la responsabilidad que tenemos nosotros como ciudadanos. Recuerden que a partir del mes de marzo empezará el censo del INEGI. Es importante que nosotros podamos proporcionar los datos que se nos piden o que se requieren para que ellos o que conozcamos, incluso nuestro sistema, nuestro estado conozca cuántos somos, quiénes somos y cómo vivimos. Entonces, es importante que podamos compartir esos datos. Recuerden que también nuestros datos están protegidos y que cualquier persona puede acceder a estos datos. Entonces, es importante que participemos para que nos cuenten y nos cuenten bien. Recuerden que si nosotros, como población indígena, decimos que no somos indígenas, nos estamos quitando oportunidades a nosotros.